Música Siento que mi corazón, mi corazón está lleno de alegría Porque se fueron sus penas, fueron sus penas cuando conocí a María Siento que mi corazón, mi corazón está lleno de alegría Porque se fueron sus penas, fueron sus penas cuando conocí a María Ay María, tú eres la mujer más linda, mujer más linda que he visto en la vida mía Amor querido, te aceptas que sea tu esposo, con mucho gusto contigo me casaría Ay María, tú eres la mujer más linda, mujer más linda que he visto en la vida mía Amor querido, te aceptas que sea tu esposo, con mucho gusto contigo me casaría Amor querido, te aceptas que sea tu esposo, con mucho gusto contigo me casaría Cuando yo te vi mi amor, te vi mi amor, recuerdo que en ese día Sentí salir de mi pecho, ay de mi pecho la tristeza que tenía Ay María, yo fui un ser caminante, ser caminante cuando no te conocía Verte a mi vida porque yo no había encontrado una mujer como tu bella María Ay María, yo fui un ser caminante, ser caminante cuando no te conocía Verte a mi vida porque yo no había encontrado una mujer como tu bella María Gracias por ver el video Gracias.